Ramón Flores Berríos allá en Santa Rosa de Lima pero Limeño reaccionó en el segundo tiempo Alianza volvió a hacer un flan en la defensa y se lo terminaron comiendo 9 goles en contra en 5 fechas el Alianza en los últimos campeonatos les voy a leer los números de las primeras 5 fechas 17, 0 goles en 5 fechas 18, 1, 6 goles en la apertura de 18 en el 19, 1 gol en 5 fechas y en la apertura de 19, 3 goles en 5 fechas hoy son 9, este golazo de Narciso le van a abrir el camino la contención y el central terrible porque Alianza le movió toda la pelota desde la banda derecha hacia el movimiento de Narciso ahí los contención y el central le permitieron y cuando llegan, llegan vencidos buen gol de Alianza muy solo llega Narciso a patear y ya está mal la salida de Luis Méndez lástima porque es un buen chico golazo, juvenil de selección golazo de Oscar Rodríguez el huevo Rodríguez hacia el 2 por 0 ahí se equivoca en la salida, recupera la pelota ya tiene que llegar vencido el defensa pasado ahí le marca el recorte se perfila de zurda y vean el remate cruzado Alianza consigue dos muy buenos goles Wilson Gutiérrez está convencido de que este es un zurdo que lo ponen por derecha para que vaya con pierda a cambiar y justamente hace el quiebre le funcionó es penal pero a ustedes este, a Willow Mancilla de Polaco una cosa es que el delantero o el hombre en el área exagera y otra cosa es que ahí hay contacto abajo para mí es penal el pie de apoyo lo mueve es como que te mueven la alfombra no necesitas un contacto tan claro pero sí en ese movimiento igual el delantero se queda esperándolo sí, sí exagera también mucho la caída ahora en segundo tiempo aquí está el doblete Edwin Sánchez pero hay un factor importante hay que mencionarlo Misael Alfaro y cómo conoce qué jugadores le pueden porque tuvo que mover dos piezas antes de irse al vestuario y metió a Oviedo como nueve a pelear entre los centrales y fue una pesadilla el partido cambió ganó una cantidad de pelotas entre esas esta que significa el dos a dos entonces cambió el dibujo táctico Misael Alfaro y le alcanzó para al menos firmar un dos a dos que era impensable por el gran primer tiempo que había hecho Alianza así que pero no puede ser que la defensa de Alianza cometa esto pero es que por arriba Oviedo ayudó muchísimo pero no dice cómo quedó jugado cómo quedó regalado en el primer gol Oviedo se bota no son los centrales habituales jugó Clavel como central pero se lo han hecho también a Henry Romero e Iván Mancilla y ahora Alianza no puede decir no jugó este jugó el otro mira esta esta fue la última no puede decir nada de Víctor García en los goles no ahora lo que sí puedes decir es lo que hablamos con Wilson Gutiérrez la constancia porque tú no puedes hacer un primer tiempo brillante y después deslucirlo todo en un segundo tiempo entonces Alianza sigue dando esas sensaciones de que entra en unos baches el equipo se fue al vestuario ganando dos a cero regresa y vuelve a guapearse y se le escapa otro resultado aparte que se iba dos a cero parecía que se iba cómodo claro no se iba sufriendo se iba cómodo dominando el partido manejándolo muy bien en el segundo tiempo lo que queda claro es que este no es el campeón este equipo de Alianza es muy distinto no solo al de la apertura sino al de la clausura 19 apertura de 18 algo no funciona y no son los nombres porque son casi los mismos algo está pasando 4 o 5 Rodro en defensa y contención porque Clavel no es el central habitual pero también con Henry han jugado los partidos anteriores y ha recibido goles todos los partidos estamos hablando de los habituales Henry ha jugado contra Tigre no va a jugar Henry Mancilla Mancilla si ha jugado Mancilla el flaco si va pero Clavel sobre el centro de la saga hoy le costó el segundo tiempo muchísimo cuando hace la variante táctica del técnico rival este chico que hace este gol no es habitual Rodríguez Landa Verde por izquierda jugó por decisión técnica tampoco pero no es habitual ya llevas 3 o 4 y después pero juega porque el técnico lo pone pero le faltan 4 o 5 piezas Diego no estaba Jiménez no estaba Jiménez o sea hay que entender que Alianza está recuperando un bloque que necesita tenerlo a tiro en 15 días no ahorita no te puedo comprar ese discurso Eugenio lo siento pero no te puedo comprar el discurso que Alianza está pensando en Tigres y que porque está pensando en Tigres pero sabes que se aleja del campeonato yo no he dicho eso no pongas palabras que yo no he dicho eso es lo que está diciendo que Alianza está cuidando tiene una prioridad que se llama Alianza tiene una plantilla grande Eugenio 23 pero ninguno es Narciso Orellana aunque tenga 50 ninguno es Marvin Monterrosa aunque tenga otros 50 y son jugadores y son jugadores importantes los que le falta Alianza te digo algo para mí el problema para Alianza en este partido es que viene a sacar este resultado seguido de todos los demás anteriores porque te voy a decir algo en el torneo anterior perdió en Santa Rosa con el limeño en este torneo un empate y te digo si decís voy a empatar con el limeño de visita cualquiera te puede decir que es un buen resultado sacarte un punto de Santa Rosa de Lima es un positivo lo que no es esperable es venir con esa tendencia y estar en esa posición en la tabla de posiciones y que tus jugadores nacionales que en teoría incluso el equipo ve ganarían el título raspado es decir serían titulares en cualquier equipo de la primera división no estén rindiendo como deberían estar rindiendo no están preparados es decir para mí ese es el gran problema y el tema es que Alianza se la juega cambiando a todos sus delanteros sin saber cuánto tiempo le iba a tardar en adaptarse y eso le están pasando al FAS al Águila a la Alianza ahora que el tema es que ese torneo tenía que haber sido amarrado con la planificación que venía desde julio pero si quieres cambiar todo en enero te vas a pagar este peaje que está pagando ahorita pero eso lo dice porque terminaron 2 a 2 pero después de ver el primer tiempo de Alianza no pensaba así igual pero lo que pasó con Susonati a ver si exactamente lo mismo por eso el problema son esos bajones esa falta de constancia en el fútbol en el control del rival Alianza lo dejó ir hoy otra vez y lo dejó ir en las delicias cuando debió de terminar ganando el primer tiempo 5 a 0 por lo menos entonces esos son correctivos que le están pasando a tiempo como tiempo necesita para recuperar las piezas que van a jugar como titulares contra Tigres las que ya te mencioné esos no van a ser titulares que pasa el partido contra Tigres para que deje de dar esa excusa de Tigres de Tigres de Tigres de Tigres de Tigres y a ver cómo llega contra Tigres esa es otra historia ese es otro cuento chino el problema ahora de Alianza es que no tiene la contundencia porque no tiene un equipo y el bloque que va no hemos visto a la Alianza que vamos a ver esta Alianza no es la que vamos a ver en el próximo 70% del campeonato el problema va a ser que el resultado del Tigres va a ser inadecuado para el momento que viene arrastrando a Alianza ahorita ¿cuál es un resultado inadecuado para contra Tigres? que te gane el 3 a 0 o que le pase lo que le pasó contra la Olimpia que te veas mucho menos futbolísticamente sí o que no compitan que no compitan que es lo que entonces Alianza tiene que recuperar esos 4 o 5 hombres que son titulares contra Tigres porque con este equipo va a pasar muchísimos problemas yo prefiero que mis jugadores lleguen a plenitud en lo alto con buenas con confianza con confianza con confianza para enfrentar a Tigres aquí sin jugar sin ritmo ¿cuántos minutos tuvo el fin de semana el centro delantero estrella que ha traído Alianza para este torneo? ¿quién? Freitas Blanco Freitas ambos girosaron de cambio ¿cuántos minutos? ha jugado como media hora en todo el torneo por ahí ¿cuánto tuvo hoy? ¿cuál? 35 minutos o sea tranquilo el fútbol no es hey vení a jugar hoy si no mira el ejemplo del último 9 que trajo la selecta absoluta estamos claros mira como vino estamos claros en eso lo cierto también es que Alianza tiene 4 partidos sin victoria empató contra Sonsonate perdió contra Chalatenango perdió contra independiente independiente de local y ahora empata me preocupa más la defensa que los resultados al fin los resultados puede ganar o perder pero el hecho que no pueda mantener su valle invicto 90 minutos tras 5 fechas esto es la alianza de hace 5 años lo que también está claro es que Alianza FAS y Águila van a despertar en algún momento del torneo y yo no lo veo fuera de la fase final ¿ustedes? si no te digo además que son los equipos que vos sabés que van a estar al día y eso eso incide después hablaba que habían deudas pero consulté y me dijeron si ya estuve ya les cancelaron si la deuda es comerciante si hay una deuda no no ahí no hay deuda creo que lo que hay es otra cosa pero pausa comerciante y regresamos cuente